Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 Desde Costa Rica, el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Como prometimos ayer, Leopoldo López será tema del programa Y lo será más como tema que como personalidad Es decir, tomaremos como tema el prisionero político Que como muy bien me explicaba un abogado amigo mío El prisionero no es lo mismo que el preso Puesto que el prisionero es aquel que está detenido Que está preso, que está privado de libertad Pero al que no se le ha dictado sentencia Ese es un caso Y el otro caso es cuando se le ha dictado sentencia Pero de todas maneras ya ha pagado su condena Le han librado boleta de descarcelación Pero no lo sacan Es decir, que en el país ese hay más prisioneros que presos Y los próximos presos están todavía en el gobierno Bueno, de la literatura hay cantidad de famosos presos Aunque este fue un prisionero de guerra Está el primero de los más conocidos Don Miguel de Cervantes Padre del Quijote Que además era conocido como el Manco de Lepanto Ya que fue en la batalla de Lepanto Que perdió una mano Don Miguel de Cervantes Es decir, que se puede decir que El Quijote se escribió con una sola mano Bueno, casi todo el mundo escribe si es diestro o zurdo Con una sola mano De todas maneras hay más presos famosos de la literatura Como está el prisionero de senda de Anthony Hope Una cárcel también provocada por ansias de poder Donde quien debía ser rey es hecho prisionero Para evitar su coronación Y está otro prisionero famoso Que es el de la vida y sueño de Calderón de la Barca Que era Segismundo Que era más prisionero de sus ideas Que de una real prisión En la cultura popular se le ha cantado también a distintos presos Como por ejemplo al preso número 9 de Roberto Cantoral El preso número 9 ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal No hace falta ser muy brillante para saber que si mató a su mujer El amigo desleal obviamente debió tratar de quitarle O quitarle directamente a la mujer Y hablando de número 9 Hay otro 9 en el presente Son los 9 años de cárcel que le acaban de meter por el pecho Al maestro Lula da Silva por corrupción en Odebrecht Con la gente de Odebrecht Yo creo que esa gente de Odebrecht Ya no hay que investigarla Yo creo que esa gente sencillamente lo que hay es que agarrarlos Y enrejarlos a todos Todo el que se quede dentro del edificio es culpable Así mismo deben recordar mucho a Daniel Santos Cuando cantaba Estoy preso, estoy cumpliendo mi condena La condena que me da la sociedad Me acongojo, me avergüenzo y me da pena Pero tengo que cumplirla en soledad Ahora, los presos políticos de la vida real son otros Son historias terribles Como la del poeta Valladares en Cuba Quien fuera prisionero de los sanguinarios hermanos Castro No son el resultado de una historia de amor Bueno, al menos que se hable del amor a la patria Del amor a los ideales El ejemplo más fresco es el de Nelson Mandela Nelson Rolijalajla Mandela Nacido en 1918 y fallecido el 5 de diciembre de 2013 Es decir, hace apenas 4 años Un revolucionario surafricano Anti-apartheid, filántropo Quien después de pagar cárcel por 27 años Llegó a convertirse en el primer presidente negro de la nación En las primeras elecciones libres y democráticas de ese país Y además sirvió luego como presidente del Congreso Nacional Africano De ideología nacionalista y socialista Deja un legado de tenacidad Rechazo al racismo y a la discriminación Bueno, dicen muchos que la cárcel Para un político es como una catapulta a la presidencia Y es aquí donde llegamos al preso político más famoso del presente Nos referimos a Leopoldo López ¿Tiene ya Leopoldo López hecha la cama para ser electo presidente? Elucubremos Su nombre ha estado en los labios de los representantes de la más alta política del mundo Entre ellos, tres presidentes norteamericanos Obama, Clinton y el inefable Donald Trump Una cárcel tan absurda como la historia del régimen que lo condena Leopoldo López inscribió además una forma inédita de presidio Por las características que rodearon su situación y condena Una especie de serial novelado En las redes que protagonizaban su esposa O coprotagonizaban su esposa y su madre Visitas con sus hijos o sin ellos Con frecuencia vivíamos y padecíamos todos Del régimen cerrado que le quitaba las visitas Y cuando digo que lo padecíamos todos Era que literalmente nos despertábamos a diario Buscando en Twitter, en el de Lillian Tintori Para saber si iría hoy o no Si se lo dejarían ver ¿Cómo lo encontraría? ¿Lo habrán torturado de nuevo? Se preguntaba uno La madre se ve cada vez más demacrada Porque uno seguía eso como si fuera la novela ¡Qué fortaleza la de Lillian! Hasta esperábamos sus cambios de crinejas A ver cómo se iba a peinar hoy ¡Qué grandes están ya sus hijos! Y no está viéndolos crecer De todas las marramucias que el G2 cubano Ha ensayado en su colonia Venezuela Esta es la operación más extraña Y de cualidades aún por determinar En cuanto a su efectividad Yo me atrevo a opinar de antemano Que la prisión de Leopoldo En esta era mediática Resultó ser el boomerang político Más contundente Que salido de la mano torpe de Maduro Vino a estrellarse en toda la cara De ese narco régimen genocida y moribundo Ya regresamos Costa Rica tiene paisajes exóticos Playas exuberantes Bosques y montañas Pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla El secreto es Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos más adecuados para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental Estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María En Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Hoy es uno de esos días Que comienza bien Por lo menos para mí comenzó muy bien Porque comenzó con una rica cachapita Con queso de mano En ese lugar maravilloso Donde está la cachapa La arepa El asado negro ¿Verdad? Y una deliciosa y refrescante agüita de papelón O caña dulce Como le decimos acá Eso es Mastranto En Mastranto usted va a disfrutar con el mejor sabor De la tierra de sus nostalgias Ponga a Venezuela en su paladar En Mastranto Callejón del Hambre En Huachipelín San José Cafetería y Restaurante Mastranto Con el más exquisito menú de comida criolla venezolana Eso se llama realmente Es el Plaza El Palmar ¿No? Plaza Palmar Donde está Mastranto Estos ticos que me rodean No conoce Así se llama ¿Conoce usted a los ticos con más años que un siglo? Esto es de la nación Aquí en Costa Rica Hay personas Con 100 años de edad o más O a punto de cumplirlos Y en la península de Nicoya Comienza una investigación sobre ellos Allí Porque es el área de Costa Rica Donde se toman el asunto con la seriedad que se merece Y ya han adelantado investigaciones La revista National Geographic Declaró zona azul en 2004 A cinco cantones guanacastecos Carrillo, Guajanca, Santa Cruz, Nandayure y Nicoya Zona azul significa que es un área Donde se presenta una especial larga longevidad Si eso no es una redundancia Otras zonas azules en el mundo Son por ejemplo Una comunidad adventista En Loma Linda, California La isla de Cerdeña en Italia Icaria en Grecia Y Okinawa en Japón En Costa Rica 42 personas centenarias han sido identificadas Y están siendo detalladamente estudiadas Como primera fase Para luego seguir en otras partes del país Según el Instituto Nacional de Estadística Y Censos de Costa Rica Indican que en el país Hay 623 personas centenarias La mayoría de las cuales Vive en la provincia de San José Esto está tomado también de la nación Fin de mundo Un superhéroe se villaniza Y un supervillano se heroifica DC Comics La editora mundial de los superhéroes Anuncia un sacrilegio Para mí lo es Porque ese es el ídolo de mi vida El ídolo de mi vida No lo voy a ver Si lo van a poner así Batman se convierte En un riesgo Para la humanidad Y el Guasón Es quien va a proteger A Ciudad Gótica ¿Qué tal? En la nueva serie El Guasón sale curado Del asilo de dementes Donde estaba confinado Tras ser atrapado por Batman Y ya en la ciudad Con la mente clara Y la conciencia tranquila Se da cuenta De que el hombre Murciélago ha terminado Por convertirse en un absurdo Y opta por convertirse Él en el defensor De la ciudad Contra el monstruo Que ella misma Ha fortalecido Y al cual Se le ha sometido El Guasón Deja su peculiar humor Y se convierte en Jack En vez de Joker Ahora es Jack Quien denuncia a Batman Por la brutalidad De sus métodos Y la intensidad Perdón Y la inestabilidad En su comportamiento Con su reconocida Inteligencia Y habilidad De seducir a la gente Jack cambia Para ayudar a la ciudad Y se transforma Obviamente En Político Es como si Batman Se convirtiera en Maduro Y Chávez fuera El Guasón Que nos salva También de Nicaragua Editorializa La prensa Opositora de Nicaragua La liberación parcial De Leopoldo López Así es el título Y dice Entre otras cosas El régimen de Maduro Está mostrando signos De flaqueza La liberación parcial De López Se produjo Al cumplirse 100 días De continuas Manifestaciones Callejeras Contra la dictadura Que son reprimidas Criminalmente Por la dictadura Con un saldo Hasta ahora De más de 90 muertos Y es una victoria También parcial De la lucha popular Por la democracia Y la solidaridad Internacional La explicación oficial De la escarcelación De Leopoldo López Es que el Tribunal Supremo Le concedió El beneficio De casa por cárcel Por razones humanitarias A petición De una tal Comisión de la verdad La justicia Y la paz Se trata de una explicación Poco creíble Porque en los regímenes Dictatoriales Como el de Maduro No hay humanitarismo La verdad es que López Ha sido excarcelado Como resultado De la presión Interna e internacional Y agrega A su editorialista La represión Criminal indiscriminada Y el ataque De turbas violentas Armadas Contra la Asamblea Nacional Profanando El poder judicial Y lesionando A varios diputados Y el proyecto De Nicolás Maduro Y su camarilla De instalar Una constituyente De tipo corporativo Fascista Con la pretensión De radicalizar La revolución Y llevar el país Al comunismo Es un camino Que no lleva A ninguna parte La victoria De la lucha popular Contra la dictadura Podría estar cerca La dictadura Podría derrumbarse Se va a derrumbar Como consecuencia De sus propias contradicciones O puede caer derrocada Por el movimiento popular Todo depende De la fortaleza Y la perseverancia Con que se mantenga Y extienda La resistencia cívica Del pueblo venezolano También depende De que haya acciones Internacionales Más efectivas Para aislar Y acorralar La dictadura De Maduro Como se hizo Con Trujillo En 1960 Y con Somoza En 1979 No dejando afuera ¿Verdad? A nuestro Nunca bien ponderado ¿Cómo se llama El hombre La peinilla Del machete? Noriega Noriega Y esta información Es muy interesante De vacaciones Y negocios A Taiwán Esto es de la prensa De Nicaragua Saben que lo único Que necesitarán Los nicaragüenses Es dinero Para pagarse el viaje Y no tener Antecedentes penales El gobierno De Nicaragua Anunció ayer Que los ciudadanos De nacionalidad Nicaragüense Ya no necesitan Visas para viajar A Taiwán En reciprocidad A la misma Política de Nicaragua Con los naturales De la China Democrática Nuestros compatriotas Solo necesitarán Su pasaporte Vigente Un boleto aéreo De ida y vuelta Y que no tengan Antecedentes penales Podrán permanecer En ese país Isla Hasta 90 días Nicaragua Es uno de los 21 países Que mantiene Lasos diplomáticos Con Taiwán Que es su principal Aliado económico En Asia Y no Con la China comunista Malos tiempos Del liberalismo También en Nicaragua Aunque es la ideología Dominante El liberalismo Vive su peor momento En Nicaragua Tomado de la prensa El politólogo José Antonio Peraza Expresó Que el liberalismo Es la ideología Dominante No solo en Nicaragua Sino en el mundo Porque en estos tiempos A nadie se le ocurre Confiscar a las personas Y repartir las propiedades Definió el liberalismo Como la defensa Acérrima De la propiedad privada Y de las libertades públicas Pero que los actuales Partidos liberales Solo tienen de liberales El nombre Se nota que este señor Peraza no se ha dado Una vuelta por Venezuela Donde el adjetivo Liberal Ni siquiera está En el diccionario Y donde la revolución Socialista Ha hecho Confiscar Ha hecho Del confiscar Una base fundamental De su propuesta Y al país Y un hábito Para gobernar Más que confiscar Eso es Robar Bueno Permita usted Que le roben Su oportunidad De triunfar En la vida Le voy a hablar ahora De la Universidad De Ciencias Empresariales USEM La vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica Ya no es un lujo Ah es que estudió Porque él vino De buena familia No él estudió Porque él tenía dinero No él No Ahora Es una necesidad Vital Para el progreso Del hombre y la mujer Por eso usted ve Que tanta gente Trabaja Y hace lo indecible Por sacar una carrera Y se la paga Con su trabajo Y es por eso Que las carreras Más o menos Cortas Son tan solicitadas Precisamente USEM Te alista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Fue creada Para brindarte Una sólida base Profesional En los campos Científicos Tecnológicos Y humanísticos La Universidad De Ciencias Empresariales USEM Tiene carreras Económicas Y del más alto nivel Visítanos Diagonal A la esquina Noroeste De la Catedral De Alejuela San José San José Aquí en Costa Rica La casa Que limpia Está ¿Por qué? Porque Mistolín Llegó ya Mistolín Limpia De su orisa Perfuma El ama de casa Sabe que en el hogar Es la clave De la perfecta limpieza Su casa es una belleza Baño Cocina Sus piezas El aroma Que usted escoja De uno al otro Con fin La tarea es de Mistolín Porque de principio a fin Mistolín Al sucio le pone fin Sabroso el tema Del maestro Guillermo Dávila Suena rico Bueno Antes de continuar Voy a corregir Un error Que tuve En la parte anterior Me llamaron Por teléfono Llegaron Twitter Instagram Se presentaron Tres señoras Aquí en la estación Porque yo dije Alijuela Y antes parece Que había dicho Alajuela Acuérdense Que yo soy un muchacho Del interior No solo soy extranjero Ni siquiera soy De la capital De mi país Soy del interior Ténganme paciencia Todavía soy joven Y puedo aprender Esas risitas Se oyeron aquí Las risas del control Se escucharon Aquí en el estudio Alajuela Alajuela Que primero fue Alajuela Y después fue Alajuela Cierto Esto lo vamos a celebrar Con una cena Todo el personal Está invitado Para que me disculpen A una cena En Lorenzos Con esa maravillosa Bodega de vinos Que tiene Lorenzos Lorenzos Su restaurante Que te brinda Las más exquisitas Creaciones de la cocina Italiana En un servicio Y atención Insuperables Disfruta Del ambiente Grato y elegante De Lorenzos Al visitar El centro Plaza Iscazú Ideal para almuerzos De negocios Celebraciones En grupos Citas románticas En Lorenzos Encontrarás un rincón Para cada tipo De encuentro Salón privado Terraza al aire libre Un bar muy acogedor Buen apetito De salud De Lorenzos Lorenzos La vera Cucina italiana En el centro Comercial De plaza Piazza De Iscazú Yo le estoy proponiendo A Gustavo Enrique Al dueño De CarMix Ahí en Panamá Que él debería Crear un servicio Para mecánica De carros Online Porque cuánta gente No llega Al mecánico A contarle Cómo suena El carro Dice Mire señor Es que yo lo prendo Ok Y él arranca Y de repente Y se cae Todo eso Se puede explicar Perfectamente En un audio No tiene por qué Ir usted Allá a la calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España Cuando usted Quiera ir a CarMix Usted se va Para su cambio De aceite Y sus filtros Entonación Servicio escáner Diagnóstico Computarizado Mecánica preventiva Frenos Rectificados De discos Suspensión Tren delantero Pulimento Detel Lo que sea Pero hay cosas Que usted se puede Explicar al mecánico Por teléfono Mire Cuánto cree usted Que va a rodar esto Que ahora está Así que Y el hombre Le dice a usted Por el ruido Cómo está su carro Visítenos Calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España O llámenos Por el teléfono 667 12 563 Bueno Como ya lo anunciamos Al inicio del programa El tema de hoy Es Ha sido Leopoldo López Vamos A ver un poco Para aquellos Que no le conozcan La historia De este economista Y político Tan joven Que se ha convertido Como ya dije En el prisionero político Más famoso Del panorama mundial Del presente Yo creo que lo último Que vio el mundo así Fue a Solzhenitsi No No sé A quién más Ahí están las imágenes Es considerado actualmente El principal líder De oposición Al gobierno de Venezuela Se inició en la política Al postularse Como candidato A presidente Del alumnado En la escuela Hun De Princeton En New Jersey Elecciones que ganó En 1993 Se graduó Como licenciado En sociología Y ciencias económicas En la escuela Universitaria De Kenyon College En Estados Unidos En 1996 Obtuvo una maestría En políticas públicas En la escuela De gobierno De John F. Kennedy Perteneciente A la Universidad Harvard Con toda esta preparación Profesional en política Regresa a Venezuela Para ocupar el cargo De analista Asistente Al economista Jefe Y asesor económico En la coordinación De planificación De petróleos De Venezuela Entre 1996 Y 1999 Además Se integra Al naciente Partido Político Primero Justicia Y en el año 2000 Compite en las elecciones Para la alcaldía Del municipio de Chacao En el distrito capital Proceso En el que resultó Electo Con el 51% De los votos Ejerció el cargo Durante dos periodos De 2000 A 2008 Cuando uno dice 51% De los votos No es que es más De la mitad Es que él sacó El 51% Y los demás Se repartió Como en cuatro candidatos Más Eso es una gran mayoría En 2002 Apoyó Las manifestaciones De abril Que derivaron En el golpe de estado Al gobierno de Chávez 2007-2009 Se integra Al partido Nuevo Tiempo Como vicepresidente De participación Ciudadana Y redes populares Posteriormente Fundó su propio Partido político Voluntad Popular Y en noviembre de 2005 Tras ser acusado De malversación De fondos Fue inhabilitado Para realizar Actividades políticas Una vez que termina Su mandato Como alcalde de Chacao Aseguró El político En ese momento Que su único delito Era representar Una amenaza electoral Para la revolución bolivariana En 2006 Fue víctima De un atentado En el que resultó Ileso Gracias a la defensa De su escolta De los cuales Uno perdió la vida En 2007 Se casó Con la ahora Activista Venezolana Lilian Tintori Con quien tiene dos hijos Manuela y Leopoldo En 2008 Luego de regresar De una visita A Washington Fue detenido Y asaltado Por la policía De inteligencia De Venezuela Ese mismo año Anunció Que se lanzaría A la alcaldía mayor De Caracas Era considerado El candidato favorito Pero no pudo hacerlo Por la inhabilitación El primero de septiembre De 2011 La corte interamericana De derechos humanos Da sentencia En favor de Leopoldo En contra de su Inhabilitación Política Dijo que el estado Venezolano Era responsable Por la violación Del derecho A Leopoldo A ser elegido Después No constituye esto Una inhabilitación Para sus postulaciones Por eso 2012 Se presenta Como precandidato Presidencial De la mesa De la unidad Era considerado El favorito Para enfrentar A Chávez Sin embargo En febrero de ese año Anuncia su dimisión A la contienda Y se va en favor De Enrique Capriles En 2014 Junto a varios Dirigentes políticos Encabezó El levantamiento social Llamando a la salida Que establecía La permanencia De los ciudadanos En las calles De Venezuela Y por eso El gobierno Indica su arresto Y se entrega El 18 de abril Voluntariamente Después de una orden De detención En su corte Por hechos de violencia Registrados en el llamado A esa salida En mayo de 2014 Le otorgan El premio Al alumno distinguido De la Universidad De Harvard Por su trayectoria Sobresaliente Y su apoyo A la democracia Y transparencia Fue condenado Fue condenado A 14 años De prisión Por los delitos De instigación pública Agabillamiento Daños a la propiedad E incendio Y desde el 18 de abril De 2014 Hasta el 8 de julio Permaneció detenido En la cárcel militar De ramo verde Desde donde fue Trasladado a su casa Tras recibir La medida sustitutiva De casa Por cárcel Eso es lo que ahora Toda Venezuela Está esperando Y el mundo Democrático Y libre También Saber Que va a hacer De la vida De López Porque Leopoldo Sigue siendo un preso Es un preso En su casa Pero está preso Y tiene un brazalete Electrónico Amarrado A uno de sus tobillos Quiere decir pues Que no termina Todavía La aventura Política De este joven Que si la catapulta De la cárcel Funciona Podría ser El próximo presidente De una Venezuela Libre Y democrática Muy agradecido Por habernos acompañado Gracias por permitirnos Estar en sus casas Nosotros volvemos mañana A las 9 de la noche Por la señal De CB24 Gracias Muchas gracias Que el Dios de su fe Me los bendiga Y acompañe Aquí los espero mañana Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Mistolín Que limpia Desodoriza Y perfuma Mistolín Que al sucio Le pone fin Lorenzos La veracuchina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmex En Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Todo con Orlando Música 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 Música